Sí, realmente, bueno, yo creo que aquí podríamos hacer la típica, ¿no?, de responder con lo clásico del equipo está bien, las sensaciones son buenas, yo creo que hay que operativizar un poquito más esa idea y al final nosotras hemos trazado un camino claro, ¿no? Lo primero que hemos hecho es evaluar en qué punto a nivel clasificatorio y en cuanto a consecución de puntos estamos respecto al año anterior, tenemos un punto más que este año que el año anterior en el mismo momento de la temporada y tenemos un gol a favor más que en este momento de la temporada anterior. En base a ello lo que hemos hecho es trabajar mucho con las futbolistas a nivel de analizar los partidos, nosotros analizar los datos. Estamos con unos buenos porcentajes altos en zona 2-3 a la hora de estar en campo rival, en la efectividad de pases, pero es verdad que está claro que al final no tenemos más puntos porque no estamos materializando todas las ocasiones que generamos. Entonces, más allá de la opinología de decir el costadeje lleva sin ganar desde el 9 de diciembre, tal, que es lo básico, lo periodístico, nosotros tenemos el objetivo claro de ser mucho más prácticas, ¿no? Entonces, con todo eso que os acabo de explicar, el equipo está focalizado entrenando, sobre todo en esa fase ofensiva con balón, que somos un equipo hiper sólido defensivamente, pero nuestro gran debe está claro que es materializar mucho más las ocasiones. Bueno, tenemos mucho más tiempo físico de trabajar con las futbolistas que de normal están en competición y como la competición apremia, pues no tienes ese tiempo para ese feedback que tiene que ser recíproco y luego, lógicamente, también para esas futbolistas que hasta la fecha no han tenido gran cantidad de minutos, pues poder también darle mucho más peso a los protagonismos, estar mucho más encima de ellas, etc. Y por otro lado, como bien comentas, pues el tema de las filiales y de las canteranas. Yo creo que de todos he sabido que este año nosotros estamos poniendo mucho el foco y tratando de ayudar a nuestro equipo filial para que consiga los objetivos deportivos que nos hemos marcado. Durante la competición, honestamente y personalmente, pues no suelo hacer mucho movimiento de futbolistas para que estén focalizadas en su contexto y para que el míster las tenga todas disponibles, el míster del B, pero es verdad que esta semana, al ellas no tener competición, pues también están aquí. Y bueno, creo que honestamente es un lujo para estas futbolistas jóvenes entrenar con nuestras futbolistas del primer equipo, al final el ritmo de juego es mucho más alto, la presión defensiva es mucho más intensa y creo que lo están aprovechando. Así que, como bien digo, creo que hay que seguir haciendo un poco de ejercicio de transparencia, un poco incluso de pedagogía o psicopedagogía y hablar con nombres y apellidos o siendo con cosas más factibles que se está trabajando. Yo creo que lo fácil es decir, sí, estamos trabajando y estamos bien, pero yo creo que hay que concretar y sobre todo que el aficionado y que la gente que siga nuestro equipo sepa cómo estamos empleando el tiempo en esta semana. Eso habla a las claras del crecimiento que está teniendo la plantilla, por eso decimos nosotras que un equipo con 7 o 8 internacionales, pues lógicamente tiene que dar mucho más, tiene que exigirse mucho más. A veces no es fácil desde el punto de vista del entrenador, porque el entrenador siempre es el que aprieta a la futbolista, la que se siente más apretada se puede sentir un poco más molesta, la que tiene menos minutos se puede sentir un poco más molesta, pero nada que no sepamos del fútbol. Nuestra labor es seguir mostrándoles que este es el camino, repito, es un orgullo tener tantas internacionales, estamos en contacto prácticamente a diario con ellas, sabemos perfectamente que están entrando con sus selecciones, estamos haciendo el seguimiento de los partidos e incluso en los tiempos de descanso con la selección les estamos mandando un poco los cortes de vídeo de mejora de nuestro equipo para cuando lleguen no tengan tanta disparidad. En este sentido hablamos un poco de la emergencia, llegan las internacionales, finales de esta semana, la siguiente semana ya tienes competición, ¿cómo puedo yo acelerar el proceso de que esas futbolistas pongan los pies en el suelo? Cuando se van con selección nacional, diferente entrenador o entrenadora, diferente sistema de juego, diferente modelo a veces y tienen que volver y volverlas a meter en dinámica. Así que bueno, disfrutando mucho, pero lógicamente con muchas ganas de que llegue el día 9 de marzo, tenemos una obligación manifiesta de ganar, ustedes saben que yo no oscuro el bulto, así que hay que ganar ese partido, ir a por todas y quedarnos mucho más tranquilos. Sí, totalmente, aparte de por las semanas de parón, yo les digo mucho a las futbolistas, chicas, nos quedan 12 partidos, en lo que hay que darlo todo, creo que ustedes han visto que este equipo no pierde la cara al competir nunca, tenemos salidas complicadas como pueden ser FC Barcelona o Atlético de Madrid, por decir algo que pueden ser las más sonadas, pero es que nosotros vamos a competir los 12 partidos, o sea, yo no cuando hago, analizo este tramo final de temporada, no hacemos esa típica quiniela que se suele hacer de, este lo ganas, este lo pierdes y te lo empatas, no, porque el fútbol ha cambiado tanto, está todo tan igualado, que en cualquier partido tenemos que ir a competir, entonces, primer foco puesto en Villarreal, siguiente foco puesto en FC Barcelona y siguiente foco puesto en Sevilla en casa, que tenemos ganas de resarcirnos de ese resultado negativo que tuvimos en la primera vuelta allí, así que quedan 12 partidos, 12 finales, hay que darle un poquito de chichilla, un poquito de morbillo y ojalá podamos esta semana ya cortar con el famoso titular de que el costadeje lleva no sé cuántos partidos sin ganar, también es verdad que casi sin perder, hay que ver qué derrotas fueron, pero bueno, no pasa nada, estamos bien, estamos focalizadas, estamos contentas, estamos en una zona tranquila de la tabla, pero hay que reafirmar la permanencia matemática lo antes posible y a partir de ahí empezar a trabajar para la próxima temporada.